Música Queremos invitar desde la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia a toda la comunidad universitaria, estudiantes, docentes, personal administrativo y en general a toda la comunidad del departamento de Boyacá para que nos acompañen en los diferentes espacios que tenemos abiertos para la rendición de cuentas Vigencia 2017 Del 20 al 22 tendremos vía streaming entrevistas en vivo con los líderes de los diferentes procesos misionales y lineamientos estratégicos de nuestra institución quienes darán respuesta a la comunidad sobre las inquietudes que haya sobre la gestión realizada en el periodo 2017 y el 23 de marzo tendremos la audiencia general para que toda la comunidad esté enterada de cuáles fueron los resultados que tuvimos de las metas planteadas para el 2017 en avance de nuestro plan de desarrollo 2015-2018 Así que los esperamos para que consulten nuestro documento que ya está publicado en la página web o que nos acompañen en los diferentes espacios participativos que hemos previsto para la ciudadanía y para la comunidad universitaria Música Música